Hola que tal soy Javier Endes y en este vídeo vamos a continuar vamos a continuar con el aprendizaje aquí de este tutorial que es de pintar este sombrero, esto es un curso porque son varios vídeos vamos a pintar este sombrero, quiero que analicemos los colores es un caballo blanco pero realmente si vemos aquí en esta parte de blanco nomás está debajo del ojo, ahí como en la mejillita aquí de blanco nomás tenemos un pedacito en el pecho otro pedacito en el brazo y en general es un caballo blanco que no es más del 20% blanco entonces eso es lo que quiero que tengamos en cuenta ya al momento de pintarlo, hay partes blancas como por ejemplo acá en esta mejilla que esa parte si vamos a cuidar que sea muy blanca porque se supone que es donde vamos a realzar listo en la cara y porque mire en esta parte también vamos a dejar que se vea muy bien el blanco también acá en la parte del pecho, miren esta linecita también vamos a tener en cuenta la barriga va a quedar más clara para que se vea que hay volumen ahí listo, entonces esta parte también hay que tenerla en cuenta este circulito, esa es la barriga, listo vamos a tener en cuenta, bueno esta parte como ya les decía aquí en la pata también, esta parte vamos a tratar de dejarla en blanco y esta de acá listo, ahora vamos a preparar el primer tono después del blanco que vamos a aplicar mucho blanco una gotitica de negro o sea que vamos a hacer un color gris pero muy cargado de puro blanco y luego le vamos a poner una gotica una gotica de azul profundo el kit, ustedes tienen un azul oscuro, oscuro, oscuro ese es el azul profundo listo y si ustedes observan aquí en la mezcla se nota la diferencia entre el blanco y el azul profundo vamos a mostrar de nuevo la mezcla a mostrarla esto fue lo que acabé de hacer estoy repitiendo para que vean es muy poquito azul, listo muy poquito azul porque quiero quiero que que vayamos cada vez oscureciendo más pero entonces en esta ocasión es un gris muy claro muy claro es lo que pero entonces es un gris con un toquecito azul un gris azulado listo muy claro el gris chau con un gris azul